Flor de María no puede salir de casa sin tacones. Dice que le han dado la fuerza necesaria en la vida, fuerza que necesitó para lanzar su primera colección de zapatos en plena pandemia. Yo crecí a través de la pandemia, mi negocio ha crecido un 75%. Aunque no había ni shows ni pasarelas, reconocidas celebridades como Kylie Jenner, Thalía, Carrie Underwood y Gaby Espino pedían sus zapatos en entregas inmediatas. Para mí eso fue como que, wow, y cuando más celebridades se los querían poner, cuando Kylie Jenner los sacó en sus stories a cuatro, no, tres meses de lanzar la línea. Yo decía, ¿qué es esto? Detrás de este repentino éxito y toda una historia de lucha y dedicación ligada a algo que la apasiona desde que tenía tan solo tres años. Yo veía los tacones de mi mamá y me enamoraba los tacones, ¿no? Y mi mamá era una persona que yo la veía en tacones hasta para ir al súper. Los tacones son para Flor más que un apego. Una pasión. Que no lo creas ahora en cuarentena y todo eso. Yo ando en tacones en mi casa. Yo puedo andar hasta en pijama, pero no te miento, Claudia, que yo me siento súper, no sé, la mujer maravilla. La misma pasión que al parecer comparten todas sus compradoras que decidieron ordenar tacones en plena cuarentena para disfrutar en el confort de sus casas. Ahora, esa misma pasión es la que llevó a Flor a cambiar su carrera de reportera deportiva para dedicarse al riguroso estudio de las diferentes formas de pies. Viajó a Italia y empezó a construir así su propia marca, su propia obra. El pie de la mujer latinoamericana es diferente. Tendemos a caminar más, ¿no? El pie es un poco más ancho. La americana para más en carro. El pie es diferente. Las europeas también, ¿no? Entonces, para mí, por eso era muy importante crear una horma que le quedara bien a la mayoría de las mujeres. Una horma que logró sacar adelante con esfuerzo y sin darse por vencida desde que empezó su vida de inmigrante. Yo trabajaba en la zapatería, en la tienda de ropa Charles David, en Bibi y en Telemundo. Entonces, mis días empezaban a las ocho de la mañana y terminaban a las dos, una de la mañana. Entonces, siempre ha sido al tocar puertas y ha sido un camino, no ha sido fácil, pero le doy gracias a Dios porque si no hubiese sido por todas esas puertas que se me cerraron, no estaría ahorita donde estoy. Llena de mucha satisfacción. Asegura vender algo más que zapatos. Quiero que se pongan los zapatos y se sientan empoderadas, que se sientan que pueden conquistar el mundo más allá de llevar un calzado bonito, sexy y elegante. Claudia Ospina, New York One Noticias.